Queda todo listo, 2.400 metros de recorrido, se da la partida del Belmont Stakes año 2016. Una buena partida, Creator por el lado exterior viene ganando a dos y de inmediato va asumiendo el control del OT Gettysburg, pero también por dentro Destin va a mejorar conjuntamente con Stradivari que va buscando la tercera colocación. Así van a descontar los primeros 400 y uno de los outsiders de la carrera, Gettysburg, el 6, tiene cuerpo y medio al frente. Destin en el segundo lugar, el tercer puesto lo va haciendo para Seeking the Soul, a continuación hacia los palos. Queda Gobernador Malibu, Creator atrás, ganándole a tres. Hacia los palos el Tordillo que viene ganando a tres al lado derecho de su pantalla, ¿correcto? Gettysburg manteniendo el control del OT, cuerpo y medio, el segundo lugar para Destin. El tercer puesto lo mantiene Seeking the Soul, mientras a continuación va ganando posiciones Exaggerator, que viene bien colocado conjuntamente con Stradivari. Así están descontando los primeros 800 y hay pleito en la delantera, Destin por el lado exterior y Gettysburg prácticamente como un solo caballo. El tercer lugar siempre para Seeking the Soul, mientras a continuación Stradivari va tratando de acortar separación conjuntamente con Gobernador Malibu, Creator. También trata de ganar terreno por dentro, viene ganando a tres, pero viene del puntero a unos seis cuerpos en la delantera. Siempre lo va haciendo Gettysburg sobre Destin, Creator es el Tordillo que viene a cinco cuerpos buscando colocación por dentro. Así están llegando ya a los últimos mil metros en la delantera, siempre Gettysburg. El segundo lugar para Destin, Stradivari a continuación lo va haciendo Exaggerator, buscando acortar separación. Creator va pasando al octavo lugar y le va pidiendo ya el esfuerzo a su jinete, Irado Ortiz. Se aprestan a girar en la curva, va avanzando Creator, ojo ahí. En la delantera lo va haciendo Gettysburg. Destin en el segundo lugar es Stradivari. Para el tercer puesto, el del lado exterior es Exaggerator. El sexto lugar para Creator conjuntamente con Gobernador Malibu. Se aprestan a desembocar a la recta final. En la edición 148 del Belmont Stakes, Destin domina a Stradivari en el segundo lugar. Exaggerator por fuera, Creator no tiene el espacio por tercera línea. Hacia los palos lo va haciendo Gobernador Malibu, unos 300. Si encuentra el camino, Creator va pasando al tercero. Va pasando al segundo lugar, Destin en la delantera. Creator en el segundo lugar. En los últimos metros, Stradivari por fuera. Creator viene avanzando por fuera. Se defiende Destin. Creator en la meta. Destin. Creator señores, el hijo de Morena en la meta. En la meta. En la meta el hijo de la yegua peruana Morena señores. Logro de la victoria extraordinaria. La actuación de Viral Ortiz. Triunfo que podemos considerar peruano señores. Creator paga toda la plata. El segundo lugar para Destin. Qué carrera.